¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para todos nuestros paisanos que radican allá en la Unión Más Mexicana! Adiós, este va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 porque te dicen así Así, 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 con olor a tacuacín Y nos vamos bailando y gozando Hasta el sur de nuestro México Adelante va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 porque te dicen así Así, 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 con olor a tacuacín ¡Y puro sabor! ¡Y puro sabor! ¡Saludamos a todos los DJs y solideros! ¡Ju-ju! Adelante va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás está el pasín Sólo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 porque te dicen así Así, 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 con olor a tacuacín ¿Y dónde están todos los tacuacines? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! Gracias por ver el video.